Do you know it is on the beat? Esto es... A girl head La maravilla Salimos de abajo Endecando el trabajo El paquete sin un tajo El dinero lo bajo Y el que nos venga a frontear Se lo va a llevar El que lo trajo Le damos en la model Paso el tiempo Tengo dinero Respeto y poder Y este 2022 Venimos a romper la peola En el nombre del brother Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que toda esta mierda se dé Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pastel No es lo mismo Cuando me levanto Desde que yo estoy se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que toda esta mierda se dé Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pastel No es lo mismo No es lo mismo Cuando me levanto Desde que yo estoy se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper como es Dinero encima Mucha envidia encima Por eso la cargo encima Plomo no escatima Y al primero que se nos parió Al frente le pasamos por encima El nombre de Jotty no muere la calma Sweet, sí, esa es mi esquina Diagnosticaron que soy algo letaluna Mezcla del COVID con gripe porcina Mamá, bicho, el nombre mío Pese suena por el mundo entero Empresario, millonero, tutorial y rapero Yo sigo vigente porque no corro con desespero Y mis hijos siguen ricos Si algún día me muero No soy ángelo Y me dicen el boss Por encima de mi Dios Por encima de ustedes yo Nego Quieren tumbarme Pero es que están fallando en el intento Y quieren contratarme Pero si no hay más de 200 Sorry, pero no hay evento Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que tú también la ceder Valoro más el tiempo Desde que vi lo que cuesta un pate No es lo mismo Cuando me levanto Desde que Justin se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper cómo es Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones Pa' que tú también la ceder Valoro más el tiempo Desde que vi Lo que cuesta un pate No es lo mismo Cuando me levanto Desde que Justin se me fue Pero en el nombre tuyo La vamos a romper cómo es Yo no brego con más lentes que redes Las balas del pan otras pasan paredes Cabrón, tú ganas paqueteras que pede Y yo sin estar pegado cobro más que ustedes Cada paso que tomo yo estoy lo respalda Aunque no sea lo mismo cada vez que salga Pero Dios me guarda el vel a mi espalda La familia red y las cuentas salda Let's go Tú no ves el respeto que yo tengo Ahora es coquilero y yo ni vendo Triste pero yo sigo fluyendo Porque no tengo el brother a mi lado cuando prendo Dang Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones pa' que tú también la cedé Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es Cabrón, tú no ves Me tuve que joder con cojones pa' que tú también la cedé Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es ¡Gracias!